Hola a todos. En este nuevo video, tasaremos el precio del piso abandonado de Granny. El piso abandonado o habitación del cuervo, está actualmente deshabitada, ya que Granny no la suele visitar. Se sabe que antiguamente este lugar era una cocina, y que contaba con un comedor, que actualmente también permanece abandonado. También tenía un mueble, que posteriormente Granny lo eliminaría, reemplazándolo por cuatro tablas de madera. Este video es el noveno de esta serie, que se titula El verdadero precio de la casa de Granny. Les dejo aquí arriba el enlace de la lista de reproducción para que puedan ver las anteriores partes, que también son muy interesantes. Ahora sí, comenzamos nombrando los objetos que aparecen en este piso abandonado. Un banco pequeño. Una carne colgante. Cuatro tablas de madera. Un banco grande. Un cuadro. Dos ventanas pequeñas. Una chimenea. Dos barriles. Dos cajas de madera. Una jaula. Un pájaro. Un armario de cocina. Un cuenco de comida. Ahora vamos a tasar el precio de dichos objetos. Banco pequeño, siete dólares. Carne colgante, ocho dólares. Tablas de madera, veintidós dólares. Banco grande, trece dólares. Cuadro, nueve dólares. Ventanas pequeñas, setenta y seis dólares. Chimenea, doscientos dieciocho dólares. Barriles, veinte dólares. Cajas de madera, siete dólares. Jaula, quince dólares. Pájaro, veintisiete dólares. Armario de cocina, dieciséis dólares. Cuenco de comida, dos dólares. Sumando todos los precios nos da una cantidad de cuatrocientos cuarenta dólares. A esta cantidad le sumaremos el precio de los metros cuadrados. El piso abandonado de granny cuenta con veinticinco metros cuadrados. Un metro cuadrado son ciento setenta y tres dólares. Por lo tanto, el precio de veinticinco metros cuadrados son cuatro mil trescientos veinticinco dólares. En conclusión, el precio del piso abandonado es la suma de ambos precios, es decir, cuatro mil setecientos sesenta y cinco dólares. En el próximo video, tasaremos los lugares extras de la planta baja y haremos una tasación completa de dicha planta. Espero que les haya gustado. Apreciaría mucho vuestro like y suscripción. Nos vemos en el próximo video.